¡Suscríbete al canal! Extiende el pantalón sobre una superficie plana para que quede liso y sin ninguna arruga. Tomando el pantalón por el bajo, separamos una pierna de la otra. Nos vamos a situar en lo que nos denominamos la zona del gavilán, el lugar donde cruzan las cuatro costuras. Tomamos la percha y nos llevamos el bajo del pantalón justamente hasta esa zona. Acto seguido, tomamos la otra parte del pantalón, volvemos a introducirlo por la percha y la operación de doblado queda completamente finalizada. Con estos tres movimientos hemos conseguido que el pantalón se quede colgado de una forma absolutamente perfecta y como comprobarás por mucho movimiento que le demos, el pantalón no se cae. Estos son esos consejos, esos trucos y esas aportaciones que hacemos para que tu elegancia vaya en aumento. ¡Gracias!